¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos con el super comediante Trapicio, una de las estrellas y el de los más famosos de aquí del sur de California y de todo el mundo. Bueno, primero que nada gracias a Golden Star Radio, gracias Dani, estoy contento de estar aquí y seguir vivo, aunque parece que no, pero estoy completo y espero que, bueno, lo nuevo que traigo es mi gorrito de Navidad, porque estamos celebrando la Navidad y pues a ver qué sale, porque tengo cosas preparadas, pero también me gusta mucho jugar con la gente, improvisar, a ver qué sale. Para el 2018 estábamos preparando más shows, más presentaciones, moviéndome por todos lados, porque generalmente me estaba yo presentando en un solo restaurante todos los fines de semana y ahorita pues ya dejé eso para ver, para andarme moviendo, para eventos privados y a ver cómo funciona la cosa y chance, chance, voy a México, porque la situación se está poniendo difícil acá y en cualquier momento me deportan. No, la verdad ya tengo aquí en California, justamente hoy es 23, estoy cumpliendo 20 años de estar aquí hoy, porque yo llegué el 23 de diciembre del 97, pues ya son 20 años y llegué luego a trabajar en lo mío, en la comedia y en México, pues en México trabajaba, pero pues allá nadie me conocía y empecé desde Murrillo, que tendría yo unos 15, 16 años haciendo teatro y comedia, pues ya es un buen rato, ya son como 35 años, oh my God, ya estamos viejos, lo bueno es que el cabello se conserva, no se me nota la edad. Ah, y también para el próximo año yo creo que voy a estrenar diente, ya lo estoy preparando, oh my God, un dientaxazo. De oro, uno de oro. Uno de boro, no, de boro no, de oro. De oro. Simón. Oye, trapicio, ¿y cuándo fue cuando tú dijiste esto es lo mío, la comedia? Pues hasta el momento no lo he dicho, porque pues la verdad lo disfruto mucho, me encanta que la gente se ría y que se divierte y todo, pero pues lo que no estoy viendo es que caiga el billete, yo quisiera ser millonario, el día que sea yo millonario haciendo esto voy a decir, creo que esto es lo mío, ahorita nada más estoy de necio siguiendo haciéndolo, siguiendo haciéndolo, a ver hasta cuándo le pego al gordo. ¿Alguna película que tengas proyectada para el 2018 en que te hayan invitado, que te vayan a invitar o tengas proyectado alguna película, a lo mejor en Hollywood, quién sabe? Pues sí, de hecho sí, curiosamente sí que curioso que me preguntes porque estamos preparando un documental, un documental sobre mi vida, se llama What Happened, tu trapicio, What Happened, tu trapicio, acerca de todo lo que he vivido y qué me ha pasado y cómo es que entré a la televisión y cómo es que me sacaron, y pues estamos preparando, no sé si va a salir en el 2018, a lo mejor sale hasta el 19, pero estamos preparando eso y pues sí, pues va a ser en Hollywood, se da documental, ahí vivo en Hollywood, bueno no así que digas ahí abajo del letrero, pero se alcanza a ver desde mi ventana. ¡Wow! Pues lo más difícil fue el principio, el principio fue muy difícil, la verdad siempre es difícil, siempre es difícil porque el público, uno nunca sabe cómo va a estar el ánimo y siempre es difícil pues mantenerlos contentos y mantener la risa y mantenerse, ¿cómo se dice? cuando, o sea, mantenerse presente, mantenerse al día, mantenerse al día, esa es la cosa porque obviamente pues no puedo estar haciendo el mismo show que hacía 20 años, entonces es difícil a veces ver, estar viendo las noticias todos los días, ver lo que está pasando, porque pues a mí me gusta hablar, obviamente en la televisión pues eran los chistecitos y nada más, pero los shows en vivo es diferente, hablo mucho de lo que está pasando, de las situaciones actuales e improviso mucho con el público, entonces lo más difícil yo creo que ha sido mantenerse al día, pero afortunadamente hasta ahorita estoy al día. Buena pregunta, Luis de Alba, no, ni lo pienso, Luis de Alba, cuando era yo pequeñín, veía yo en la televisión un programa que se llamaba El Mundo de Luis de Alba y lo que me llamaba mucho la atención es que él hacía muchos personajes y todos diferentes, obviamente la misma cálava, pero hablaba diferente en cada personaje, actuaba diferente en cada personaje y me acuerdo que tenía yo como 12 años cuando vi ese programa y dije, wow, yo quiero hacer eso, no pensaba que fuera yo a vivir de eso, pero dije sí, eso es lo que quiero hacer y muchos, muchos años después, de hecho ya estaba yo acá en California, lo conocí y me tocó trabajar con él, compartir el escenario con él y de hecho nos hemos hecho amigos, muy buenos amigos y le mando un beso a mi gordo Luis de Alba, él sabe que lo quiero mucho y la verdad le agradezco todo su apoyo porque la verdad me ha dado buenos empujones en el trabajo, porque los otros es difícil con la panza, pero me ha apoyado mucho, muchísimas gracias, sí. Estoy en Facebook como Trapicio, así me encuentran, Trapicio, Trapicio es con C, porque hasta la fecha hay quien me pone S o Z y pues luego no me encuentran, pero estoy como Trapicio en Twitter también, arroba Trapicio, en el Instagram Trapicio y en mi página es whathappen.com, es con J-W-A-J-A-P-E-N.com, que ahorita pues está como que nuevecita, pero la estamos renovando y ya para el próximo año va a estar al día, pero es whathappen.com y ahí vamos a estar anunciando donde nos presentamos y que es lo que vamos a estar haciendo este año y el que viene, y el otro, y el siguiente, y así hasta que me muera. What happen my friends, les saluda Trapicio, un saludo muy cariñoso a todos mis amigos de Golden Star Radio.